Esto es Barroom Studios Ojalá esta mierda de atrás fuera para mí, para todos los míos Pero somos callejero, aparte bandolero y tenemos otro tipo de desafío Tenemos otro límite con la music, llenamos corazones vacío Y si hago este tipo de letras es pago discuentas, es que estas letras me río Y ojalá fuera para mí, ojalá fuera para mí Pero grabando con putas, con casa y con carro no sería feliz, no sería feliz Ojalá fuera para mí, ojalá fuera para mí Pero grabando con putas, con casa y con carro no sería feliz, no sería feliz Se tiran el beat pa' llegar al millón Por la puta fama venderían a su madre incluso un riñón Esto es sentirlo, cantarlo, meterle emoción No hay preocupación por ser sensación Un día estás en la cima, siguiente carne cañón Quieren ganar la carrera sin ruedas creyendo que tienen un buen motor Ahí está el problema, la evolución Ya no existe la puta consideración Ahora un trapero supera a un rapero por ir en Roll Royce No le meto a Totum porque está en mi voice Y eso es lo que hace que seáis unos toys Porque cambiáis lo que realmente sois Por mucho que diga nada va a cambiar en lo que vendría a día de hoy Pero pa' las mentes que me escuchan sé que esto es suficiente Les he pegado una ducha, derramé mezclado con agua ardiente Esto es Netuno con su tridente Esto es la riba, sangre caliente Por lo que siento, por lo que sienten Esto es la riba, sangre caliente Ojalá fuera para mí Ojalá fuera para mí Pero grabando con putas, con casa y con carro No sería feliz, no sería feliz Ojalá fuera para mí Ojalá fuera para mí Pero grabando con putas, con casa y con carro No sería feliz, no sería feliz La verdad mi hermano que vamos a fuegaso Esto no es estilo, esto es estilazo Millones en Youtube tiene varios pasos Un ejemplo claro de cómo hacer el payaso Si pillo este ritmo me parto hasta el pecho Me siento orgulloso de lo que hemos hecho Desde el desemparque se hemos creado un imperio Todo forjado a base de trabajo Avanzo en silencio, no me sentencio El día de mi muerte me pondréis un precio No paro ni muerto con trece Ya pensaba igual, no intentes cambiar lo que hay dentro de mi cerebro No te equivoques, soy perros a hueso Nunca me faltaron razones de peso No hables de barro si no es necesario Porque a la siguiente me voy preso Ojalá fuera para mí Ojalá fuera para mí Pero grabando con putas, con casa y con carro No sería feliz, no sería feliz Ojalá fuera para mí Ojalá fuera para mí Pero grabando con putas, con casa y con carro No sería feliz, no sería feliz 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 No sería bellísimo